Categoría Bloque Cultural Educativo e Informativo Semanal Estación Guapa Televisión, Canal 4 Programa Hoy Productora Malule González Director Jorge Méndez Libretista Lili García Participantes Elianid Cadilla, Luis Francisco Ojeda, Roberto Cortés y Ángel Oliveras Por ser el vehículo para la presentación de la mayor parte de los servicios públicos que presenta Guapa en beneficio de la comunidad Gracias Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Intre Si hay algún programa que sea el producto de un esfuerzo enorme de equipo es el programa Hoy Así que este premio se está aceptando a nombre de todo el equipo del programa Hoy Nuestros colaboradores, nuestros técnicos Toda la colaboración que recibimos también de Noticentro 4 ejemplificada en aquel compañero Mani Vázquez que está tomando el video en este momento A nuestras maquillistas, a las secretarias Todo el equipo enorme, humano, que se ocupa de que el programa hoy salga todos los días Es un programa muy complejo y se hace con una preocupación bien grande precisamente sobre la ética Así que muchas gracias y buenas noches Felicidades a los compañeros